Para nosotros, una de las principales es el tema de las causas judiciales. Con ese sistema que tenemos, con la recomendación de que pueda ser llevado por fiscales idóneos, es importante que se desarrolle, tiene un camino por seguir, y eso también tiene que ser entendido dentro de nuestro Estado. Ojalá estas recomendaciones que miren más que políticas son humanas, son democráticas, son de derechos humanos, son de Estados respetuosos de la norma nacional e internacional, no deberían merecer más obstáculos, sino más que su cumplimiento. Bueno, defensora, nosotros esperamos que la Fiscalía, ustedes saluden a la Fiscalía en su comunicado, y dicen que utilizó abusivamente tipos penales como terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición. Bueno, esta Fiscalía que estaba con el gobierno transitorio, que ahora se volvió aparentemente al gobierno actual, en fin, esta justicia actúe de manera tal que tengamos a los culpables de todo esto que detalla el grupo de expertos, se los juzgue, se les dé la sentencia, la pena que corresponda, y que todo sea para bien del país, porque eso es lo que interesa en este momento. José Luis, yo en ese punto quiero dar un ejemplo que yo lo denuncié en marzo del 2020. De acuerdo a la información oficial de la Fiscalía, del 1 de enero al 10 de noviembre del año 2019, en Bolivia se abrieron dos causas por sedición, dos. Entre el 10 de noviembre a enero del 2021, es decir, tres meses, se abrieron más de 20 causas, con múltiples implicados, por sedición. Creo que esa es una expresión gráfica de cómo se utilizó el sistema de justicia en favor, en una... Yo soy muy clara en eso. ¿Perdón? La actual, ¿no? El actual gobierno. Si me habla de enero del 2021. No. Enero del 2020, perdón. Ah, bueno. Del 1 de enero al 10 de noviembre del año 2019, Bolivia, el Ministerio Público, había abierto dos casos por sedición. Un tipo penal muy cuestionado. Del 10 de noviembre al 30 de enero, aproximadamente, a finales de enero del año 2020, se registraron más de 20 causas, con múltiples implicados, por el mismo tipo de hito de sedición, evidentemente observado. Y de noviembre del 2020 a... Del 2019 al 2020. No, no, no. Le pregunto si tienen las causas por sedición que se abrieron de noviembre del 2020, cuando comienza el gobierno de Luis Arce, a la fecha. ¿Hay números sobre eso? Las denuncias que han llegado a Defensoría del Pueblo ya no registran el uso de este tipo penal de forma indiscriminada, como sucedió en 2019, y luego con otros tipos penales durante el 2020. Pero, por supuesto, vamos a hacer seguimiento. Creo que es importante también darle una revisión. El GI también ha sido muy puntual en este caso. La revisión del tipo penal de tortura, la revisión del tipo penal de sedición, de terrorismo, de financiación al terrorismo, de la forma como se ha utilizado. Es importante y en ese marco también habrá que trabajar. Pero a lo que me refiero, José Luis, es, en este caso, no hubo avances o no hubo mucha empericia para poder seguir los casos de las masacres, por ejemplo. Pero para ir en contra de los contrarios, que me refiero, contrarios desde los que pintaban murales, contrarios desde los que organizaban quermeses para poder apoyar a las víctimas y se los iba encarcelando por sedición. Creo que eso ya fue como lo último que pudo hacer la Fiscalía y el Sistema de Justicia. Y en ese punto creo firmemente, José Luis, que es necesario que el sistema responda al pueblo. No a una persona, no a un grupo, no a un gobierno, no a un partido, no a una agrupación, no. Tiene que responder al pueblo y a su mandato constitucional. Creo que eso es algo muy fuerte que señala el informe del G.I. Y en ese mismo marco, para que no quede nada en la impunidad, así como se tienen que investigar las graves violaciones que han ocurrido en 2019, José Luis, yo creo que es importante que las servidoras y servidores públicos también rindan cuentas por lo que se hizo y por lo que no se hizo en su momento en el marco de nuestras competencias. Para que, como tú dices, podamos en algún momento decir saludamos al Ministerio Público, saludamos a nuestro sistema de justicia porque está haciendo lo correcto. Creo que eso también no se debe dejar al aire, no se debe dejar fuera del marco de responsabilidad. Bien, defensora, no me queda más tiempo. Le agradezco mucho por estos minutos con Herbol. Listo, José Luis. Gracias. Hasta luego. La conversación con la defensora del pueblo, Nadia Cruz, acerca del informe del grupo de expertos presentado hoy aquí en nuestro país. Y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Estaremos aquí también a las cinco de la tarde. Gracias. Permiso. La Redderball presenta...